Simón Pestana Buenas noches colegas, artistas, camaradas que bueno, yo estaba muy preocupado, saben y se lo comenté a Alicet Torres, Presidenta de la Casa del Artista cuando nuestro Ministro Calzadilla junto a ella, junto a un equipo idearon hacer este foro patriótico-cultural me entusiasmé y me animé y dije, qué bueno, quisiera decir algunas palabras si me lo permiten y estaba muy preocupado porque después de este acto que vimos de nuestros colegas, amigos al cual respetamos, admiramos y queremos igualito que se expresaron que se expresaron a través de un medio de oposición un canal político de oposición estaba preocupado porque bueno, hacen creer que lo más granado de nuestra cultura, de nuestras artes está allí ellos son los únicos artistas venezolanos pero olvidaron una cosa un pueblo creador despierto que está aquí y que es venezolano chavista y revolucionario desde hace muchísimas décadas me llena de orgullo ver a todos los artistas cultores acabamos de escuchar a estos artistas zulianos con sus décimas siempre ocurrente los zulianos, ¿verdad? y los de los orientales con sus galerones los amigos que danzaron que bailaron mejoró por nuestra música popular criolla a los hermanos Colina con su música Antonio siempre improvisando y robándote el show ¿verdad? como actor con tu capacidad de improvisación tan buena pero ellos olvidaron que aquí también somos artistas aquí hay patrimonios culturales Antonieta Colón Dilia Guaycarán Soraya San Román Chalbó José León Eduardo Galea Fernando Acosta amigo revolucionario artista de Maracaibo Luisa Mota Bella Carlitos Carreño está por allí Roberto Moll Antonio el hijo de de nuestro querido César Granado mi doble Anselmo López es si yo puedo yo puedo pasar el micrófono para allá Lilia Vera Aura Rivas Víctor Morillo no me puedo olvidar de él por supuesto que no Henry Galoé mi hermano acá William son tantos Ramón bueno es que son patrimonio nuestros hermanos aquí del folclor nuestras tradiciones la burra de Choroní están los diablos danzantes de Yare etcétera 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 pare de contar no es así Carlitos Apurba los cineastas ¿verdad? pensadores intelectuales músicos es decir es decir somos un gran colectivo de creadores saludo también a Jorge Reyes amigo actor a Carlitos Guillermo Aydón a Susay también está por acá Laila saludo Roberto que está por allí también tú mi vida Lilian Placer bueno son tantos ¿verdad? se me escapan pero el tema es el siguiente que yo le dije mira que bueno que bueno que estemos rodeados de pueblo de gente comprometida de gran talento venezolano desde tantas décadas y talento importado también no así Roberto Antonio Roberto Mola Antonio Cueva hermano dime Rudy no te reconocía chicos Rudy Márquez un aplauso para él imagínate es decir son muchos los artistas que están acá y que apoyamos y Ramón y nos ojos hermanos es que te han nombrado tanto para qué te voy a nombrar ahí tenemos también una poeta Daniela que dijo unas palabras y vamos a hablar sobre eso Karen también es decir son muchos son todos Anselmo Torres hermano Anselmo López bueno se me escapa espérense yo no soy Chávez arriba hermano que viva Chávez que viva Maduro nuestro próximo presidente entonces yo simplemente quería ser puntual en algunas cosas yo quería ser puntual antes de que se convierta esto en un bochinche y también anoté algunas 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 cositas pero antes de comenzar a decirles quiero hacerle un homenaje especial o saludar especialmente a Yané Flores Yané mi amor amiga actriz su hermano murió en el puente Yaguno defendiendo la patria Dios te bendiga Dios te bendiga mi abrazo llega hasta allá y el tuyo hasta acá Julio César Castro hermano Antonio todos bueno son muchos pero yo si quería ser un poco puntual porque hasta ahora en este momento en otro canal están repitiendo el show ¿entiendes? que tienen derecho a hablar y opinar pero a mi lo que me preocupaba es que yo no sé si son conscientes o no o se dan cuenta de lo que están haciendo pero no se puede ignorar y ahí si están bajando del asta de esos mástiles bajan los logros no se puede ignorar los logros de la revolución los logros de nuestro comandante no se puede ignorar sería ser injusto quien le dio voz participación y existencia al pueblo fue nuestro presidente eterno comandante no se puede olvidar eso porque entonces pierden credibilidad tenemos historia de patria es correcto entonces bueno quise hacer algunas anotaciones para refrescar y porque yo sé que el programa que le está al aire yo antes de que continuemos voy a decir unas cositas que anoté por ahí mientras hablaban yo decía caramba esto y esto y lo otro pero esto tiene una respuesta no puede ser si alguien nos enseñó nuestro comandante a cada ataque un contraataque hay que decir las cosas ¿verdad? bien mi amor ya va que trabajamos juntos y todo chicos espérate Costa Palamides hermano hicimos aprendiz de bruja claro que si Costa un abrazo Cecilia Todd imagínate son muchos son muchos pero bueno no tengo aquí la lista ni los puedo ver a todos entonces bueno algunos artistas allá decían creo que una muchacha que le llaman las morochas no, no, no las conozco pero bueno ellas decían a ver si me pongo los lentes o no decían voto luego existo y yo me pregunto ¿no ha sido este el gobierno que les dio la posibilidad de votar a todos aquellos que para los gobiernos anteriores a la revolución bolivariana no existían? o se olvidan de todo el escándalo que armaron cuando el presidente Hugo Chávez abría más centros de votación especialmente en los barrios y zonas populares del país y cuando les dio la posibilidad de sacarse sus cédulas ¿qué tal la automatización de ese sistema el CNE que siguen criticando y no lo reconocen si no ganan? llamo a la reflexión una periodista ella decía Ibelice Pacheco imagínate pero que lo están sacando al aire dice el 15A quiero la vuelta al de la civilidad los militares a los cuarteles es que tú prefieres el Caracaso te hago yo la pregunta Ibelice tú quieres que perdamos esa unión pueblo fuerzas armadas que somos uno solo en defensa de nuestra constitución de nuestra patria tú prefieres que los soldados más adelante vuelvan a disparar contra su propio pueblo yo prefiero yo prefiero a nuestra fuerza armada construyendo junto a su pueblo y defendiendo la patria Emilio Emilio Lobera y Laureano Márquez querido y admirado pero no sé no sé no sé qué les pasa realmente con todo respeto artistas sí porque cómo le va a hacer una pregunta a un personaje a Miranda que falta que sobre la democracia y Miranda le diga que es que falta democracia y no acaban de estar ustedes en una manifestación multitudinaria también se expresan día y noche por todos los medios hablan vociferan insultan a su antojo y no hay democracia ¿cuántas elecciones hemos tenido? 14 elecciones y no hay democracia los observadores internacionales han dicho ya que este es el mejor sistema democrático el mejor sistema de votación que hay es nuestro sistema venezolano con el CNE y no hay democracia lo que pasa es que no hay democracia si ellos no ganan no hay unidad si ellos no ganan eso es lo que pasa decía Eduardo Orozco no bueno uno de allá también decía la mejor excelencia comunicacional yo les voy a decir una cosa si ahora el pueblo tiene ventanas tiene posibilidades de llegar a los hogares venezolanos es en este gobierno revolucionario porque se han abierto miles de canales cientos de canales de radio la televisión el fondo de responsabilidad social la vía del cine las misiones los CDI pero digo los artistas hoy en día tenemos más espacios para para expresarnos si no como creen ustedes que hubiese sido posible esto con ellos no hubiese sido posible esto lo cortan no da rating que lamentable es correcto así es hermano canino así es canino actor hermano así es y yo les digo también y pienso que más hubiese querido yo que el canal al cual yo trabajé en varias novelas no lo hubieran cerrado como dicen ellos pero no es que lo cerraron es que le quitaron la concesión de la señal radioeléctrica porque violaron se les venció se les venció y no se la renovaron ni que Chien ni Patalén se la van a devolver no se lo merecen ¿por qué? porque atentaron contra un gobierno democrático que ha sido puesto constitucional que ha sido puesto por un pueblo decidió cambiar la historia de este país entonces tú no puedes agarrar ese medio para seguir atentando ¿verdad? además ahora tenemos TV's donde todo el mundo se puede ver donde todos nos vemos por supuesto y lo más insólito es que este canal atentaba contra el pueblo que veía nuestras novelas Jorge y Carlos nuestras novelas eran para más que todo el pueblo humilde y estos tipos fueron tan brutos que atentaron contra el líder de ese pueblo ellos mismos se pusieron la soga al cuello atentaron contra su propio público quienes le daban el rating si no lo han pensado todavía recuérdenlo y piénsenlo a ver bueno sin contar todos los espacios que se han abierto para la producción nacional ¿verdad? ya hablé de la vía del cine se ha masificado el aspecto radioeléctrico y todo lo demás mira Amanda Gutiérrez ya termino bueno en todos los teatros municipios libertadores la mayoría se presentaron en el festival de teatro en el festival nacional de teatro está abierto para todos ¿cierto? es o no entonces no pueden desconocer no se puede ser tan injusto no se puede ser tan injusto y en las películas bueno ahorita mismo se va a abrir un ciclo de películas aquí en el en el en el Aníbal Nasoa antiguos sinordanetas y van a pasar todas las películas ahí están ellos ¿por qué ¿por qué no los pasan ellos en las televisoras que están ahorita en las otras? no los sacan es decir sí bueno yo realmente creo que fui un poquito más inteligente que ellos yo le dije hasta aquí llegué yo yo no sigo con ustedes porque yo soy chavista y soy patriota y no me gusta lo que están haciendo yo no renové con ellos tampoco mi contrato no lo renové y Amanda Amanda Gutiérrez colega te respeto te respetamos como artista hemos trabajado en varias producciones en una fui tu esposo en otra fui tu hijo ¿qué tal? mi cariño y mi respeto para ti tú decías allí ella decía Amanda Gutiérrez decía a los rojos rojitos vénganse para esta Venezuela también esta Venezuela también es de todos yo me pregunto ¿acaso ustedes tienen otra Venezuela o es la Venezuela virtual que todo el tiempo se han creado? no aquí hay una sola Venezuela y es la que rescató la revolución bolivariana y que actualmente seguimos construyendo vía al socialismo esta es la Venezuela vénganse para acá Amanda mi amor vénganse para acá vénganse para acá porque esta es la Venezuela de todos realmente porque además los rojos rojitos somos mayoría a mi querida Camila Ganaval la admiro y la quiero pero ella habló de algo viene de afuera que las madres no traen más a sus hijos la cosa los quiero ver allí pero es que ignoramos la realidad entonces y se olvida incluso todo lo que se ha hecho con la mujer venezolana hoy en día la mujer venezolana está ocupando los cargos que nunca ocupó en gobierno alguno en la historia de este país el banco de la mujer las mujeres del barrio el ministerio de la mujer es decir todo lo que se ha hecho en función de la mujer entonces Camila nosotros no queremos que nuestras madres pierdan sus hijos por eso se ha juramentado una nueva policía bolivariana por eso se ha creado el movimiento por la paz y por la vida por eso estamos integrándonos todos en función de que la seguridad nos corresponde a todos ni siquiera un gobierno que esté de turno ni siquiera por eso el trabajo de humanización en las cárceles con lo que es el sistema de música el trabajo que se está haciendo pero vamos a ayudar obviamente todo no está resuelto pero si hay un camino es este el que estamos construyendo porque para atrás no vamos a regresar porque no volverán no volverán bueno Chaten dijo que quien tenga ojos que lea yo te recuerdo que quien tenga ojos que vea que vea todo lo que se ha hecho vean todo lo que se ha hecho no se puede ser tan injusto realmente les digo y por culpa de Chávez tenemos patria imagínate por culpa de Chávez que ha hecho más este gobierno ha hecho más que todos los gobiernos anteriores por la erradicación de la pobreza y todo lo que esto conlleva la actriz de la obra de teatro esta que no dejan bueno bueno si tú yo no sé pero yo tampoco te dejaría porque yo no puedo permitir o sea esa es una cosa de lógica es un hotel van las familias para todos que estás que estás promoviendo si padrón habla que hay que habla y dice mejorar la calidad de la de la de la de la información de las novelas la educación pero que están entonces ustedes promoviendo por favor pero o sea es una locura recapaciten eso no es que no lo haga hay teatros para eso pero tú no puedes en un hotel de cinco estrellas familiar donde estamos nosotros y los que van tenemos conciencia de los valores que necesitamos para seguir en esta construcción a meternos una obra carente de valores y que es banal y que quizás no es lo que nosotros queremos nosotros eso quizás para eso tenemos tenemos un momento en la intimidad en el amor de la pareja pero no podemos estar de eso algo banal porque estoy seguro que como tú lo van a proyectar en esa obra de teatro no tiene ninguna profundidad estoy seguro y no se trata de eso entonces no crean que el pueblo es tonto el pueblo no es tonto el pueblo ya despertó para siempre se hizo conciencia lo subestimaron muchos saben al pueblo venezolano a través de las producciones dramáticas que nosotros hacíamos y muchos me quejaban y decían oye vale pero vamos a llevar un poquito un poquito más de valores cosas no 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 eso no sube cerro así 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 eso es un dolor es lamentable y los programas señores yo les decía y me invitaban a petigar el otro ok y yo les decía por favor Camila no me pregunten pendejadas por favor o cuando hacían y es inevitable porque agarran los artistas y entonces le preguntan a Carlos Carlos ¿qué color de usar tú las interiores? o sea no podemos permitir que a través de los medios de comunicación perdamos la oportunidad de llevar educación conciencia a un pueblo no podemos porque los artistas también piensan ¿entienden? tenemos conciencia entonces ese abuso y esa utilización del artista para fines particulares carentes de valor no pueden seguir y no van a seguir sucediendo en nuestra televisión no van a seguir bueno ya voy a terminar ya bueno por último por último el candidato opositor pide un voto de confianza yo me pregunto ¿cómo dar un voto de confianza si su plan de gobierno contempla entre otras cosas la privatización de las empresas más importantes del estado? si él estuvo con el golpe de estado con la eliminación de todos los poderes y la destitución de los hombres que ocupaban esos cargos ¿cómo darle confianza a este a este aspirante a la presidencia? ¿estuvieron de acuerdo con el sabotaje petrolero con las guarimbas y pare de contar? ¿cómo darle un voto de confianza? no podemos como decía el amigo Zuliano de las décimas tenemos que hacer historia no podemos olvidar eso ellos violaron todos los principios más básicos de la democracia y piden confianza ¿cómo pide un voto de confianza? si los que están detrás de él de él y eso quiero que los artistas colegas a quienes aprecio quiero que están de allá ¿verdad? que tomen conciencia que los que están detrás de él son los mismos que inspiraron a Jordano artista que respeto y admiro para que le diera letra y música a su tema hecho en el año 92-94 que se llama Por estas calles ¿no se dan cuenta que ese tema es para estos que quieren volver otra vez a tener el poder? y son los que inspiraron a Jordano para hacer ese tema por favor muy diferente de lo que ha sido nuestro gobierno no se le puede endosar ese tema por estas calles a lo que ha hecho este gobierno por los más necesitados por los pobres por las mujeres por los niños por la esperanza por un país que lo que pide es progreso y que está abierto a toda la inclusión a toda la participación de todos los venezolanos entonces eso es algo incongruente al cual yo no apoyo no apoyamos ajá ya termino vas llorando ya está a ver ok puede enfocar ese tema a la revolución porque si ajá ya 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 Chávez quien cambió las estructuras creó misiones logró despertar la conciencia del pueblo la participación del pueblo e incluso en su propia constitución logró la unión latinoamericana para entender que esa cruel realidad que todos hablan también y que habla esta canción sobre la corrupción la delincuencia la falta de valores y todo lo demás no es un problema que nos atañe nada más a nosotros los venezolanos de hace décadas y que estamos luchando contra ello sino que es un mal que se extendió por toda por toda la América y por eso la necesidad de unirnos por eso se crea la UNASUR se crea el CELAC se crea el ALBA se crea la Unión Latinoamericana porque solo unidos podemos combatir contra todos esos males que son no son otra cosa que la cosa más vil el producto más vil del capitalismo solo unidos podemos contra todas esas calamidades bien se lograron los mejores lazos de interrelacionamiento de interrelaciones en lo social económico cultural e histórico por eso por ese proyecto de país pues no era un proyecto gobernero no es este un proyecto gobernero a los que estábamos acostumbrados este gobierno este programa de gobierno está sustentado en todas estas misiones en el plan de la patria en el futuro que todos los venezolanos queremos y por eso apoyo a Nicolás Maduro como dice porque como dice un actor extranjero aquí también Antonio tú decías leí por ahí que tú dijiste nosotros no estamos divididos lo dijiste tú nosotros estamos definidos Venezuela Venezuela no está dividida Venezuela está definida y por último aquí estamos yo también soy venezolano y todos cabemos y podemos participar en la transformación de la patria definitiva al socialismo donde lo humano sea lo fundamental y el capital no compre las conciencias me despido entonces con las palabras del gran César Rengifo en uno de los personajes de la obra Esa espiga sembrada en Carabobo dime tú capitán que al sur llevas el alba brigadier de las rosas guardián de cementeras comandante del fuego de la chispa del trueno general de los pueblos soldado de los hombres cegador de las sombras padre de las auroras dime tú conductor de sueños y de soles si está viva si brilla si canta hacia la vida la espiga que tu pueblo sembrara en Carabobo y a nuestro comandante que nos llamó a todos los que queremos patria le contestamos está viva sembrada bien hondo y creciendo en tu pueblo que viva Chávez que viva Venezuela que viva Maduro en tu pueblo